Buenos días, Pastor. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, mire, lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Es una pena realmente que no se quiera entender que no se puede estar en esto. Realmente la parte política no puede ser un pretexto para que la gente esté confrontándose. Y hemos animado también a que los líderes de las diferentes facciones políticas puedan hacer un llamado a sus seguidores para que actúen mesuradamente e incluso puedan acercarse a ellos para firmar algo que signifique poder aceptar los resultados indistintamente de cual sea. Pastor, este tema es muy sensible. Líderes perdiendo la vida, pero la gente, el ambiente político violento lo están viviendo en las calles. Sí, pero es por lo mismo. Eso procede de algún lado, Fernando. Esto no es una cosa casual, ¿verdad? Esto es estimulado. Se ha venido manejando un discurso, primero, muy violento, muy confrontativo, que va sumado a la presión que la gente ha venido acumulando producto de la pandemia, huracanes, la situación económica. Entonces llega un momento en que la frustración de la gente es bastante grande y es fácil que la gente se deborde. El tema es que el país, o sea, la paz es un tema muy frágil. Cuesta resolver cuando un país se deborda y la misma gente del país entra en un nivel de confrontación, ya lo hemos visto en otros países cercanos, cómo eso ha significado muchísima muerte, muchísima sangre, y al final, ¿en qué se concluye? En que todo eso fue en vano. Así que yo creo que hay que actuar de forma muy mesurada y muy responsable. ¡Gracias! Gracias.